Más de la cantidad de preguntas que recibimos, yo creo que eres la artista que, como que más internacional en cuanto a los usuarios, porque, wow, es impresionante la cantidad, desde Eslovenia hasta Brasil, España, o sea, Lituania, lugares que seguramente muchos pueden decir, ¿dónde queda eso? Pero ahí están y te están. Sí, ahí están, bien lejos unos, ¿eh? Ya me ha tocado ir bien lejos, pero eso es lo padre del internet, ¿no? Que podemos estar todos unidos, juntos y como si estuviéramos en la misma sala todos platicando y no importa en qué país estés y no importa qué idioma hables, porque al final de cuentas ellos, la verdad es que se los agradezco mucho, les encanta el español en muchos países y nos siguen y están aprendiendo hasta a cantar en español, salen las canciones, todo eso lo hemos vivido y comprobado. Y yo espero que estas nuevas canciones también se las aprendan y que ni delirio, por lo menos ya se la tienen que saber todas. Ok, Annie Forever 7 de España, dice... España, eso es la canción. Te felicita, dice los niños del mundo perdido de Anaí te extrañan. ¡Ay, mis niños perdidos! Queríamos saber cómo afrontas esta nueva etapa en solitario y si en España te harán la promoción que mereces. Pues yo qué más quisiera, chicos, que en España me hicieran la promoción que merecen todos ustedes también, porque ellos a veces hacen mucho más trabajo que, no sé, los promotores y tal, que te tienen que poner en el radio y tal. A veces son los mismos fans los que logran que tu canción suene en algún bar o en alguno, así ellos están haciéndolo. Entonces yo eso se los agradezco y además creo que ustedes también se merecen algo que en España nos ha hecho mucha falta, que nos hizo mucha falta con RBD y que espero que esta vez sea diferente. La verdad yo qué más quisiera que así fuera, pero por lo menos les puedo prometer que cuando yo vaya voy a poner todo de mi parte para que promoción, programas, entrevistas, lo que tenga que hacer lo hagamos muy bien y obviamente todo para ustedes, ¿no? Entonces lo que esté en mis manos les prometo que lo vamos a hacer muy bien y también ustedes me pueden ayudar, costó muchísimo. ¿Y cómo enfrentas esta nueva etapa en solitario? Porque bueno, si bien ya vienes con una carrera detrás, como que estar sola es un nuevo reto, ¿no? Porque todo se centra en ti, toda la atención, es diferente estar con otros cinco compañeros en donde... Sí, es diferente. Mira, yo disfruté mucho la etapa con RBD, pero la verdad es que yo siempre tuve muy claro que quería retomar mi carrera, ¿no? La que había sido siempre sola, porque así he crecido desde los dos años y haciéndome una carrera yo solita y abriéndome camino yo solita. Entonces, sí fue muy divertida la etapa en RBD, aprendí mucho, me divertí, pero como que yo tenía claro que yo quería volver a ser yo, ¿no? Tener como mi propia identidad, que de pronto en un grupo la pierdes un poco, no porque esté mal, sino porque te toca cantar X canción, o te toca vestirte así, o te toca tener el pelo así, y de pronto dónde quedas tú como artista y como persona, que también tus gustos y tus ideas van cambiando. Entonces, eso está increíble que lo puedas ir demostrando y proyectando en cada uno de tus discos. Ok, Mimi Costa de Brasil. ¿Cómo fue para ti escribir la canción de tu hermano? ¿Hacía mucho tiempo que ya tenías esa voluntad? Bueno, a Juanpa lo perdimos hace dos años, así que, obviamente primero pues no tenía todo tan claro, y de pronto primero cuesta trabajo. Obviamente yo sé que algunos de ustedes, muchos de ustedes me han de entender, ¿no? Cuando uno pierde a una persona, a un ser querido, pues primero hay dudas, primero hay llanto, primero hay muchas cosas que no puedes ni siquiera aclarar tus sentimientos en ponerlos en una canción o en una carta o en algo, ¿no? Le había escrito cartas, le había escrito cartas interminables y de pronto dije, bueno, yo realmente quiero que me escuche, realmente quiero estar segura de que voy a ser una energía tan grande que voy a lograr que me escuche donde quiera que esté. Entonces, imagínense, ustedes pueden imaginarse lo que fue para mí escribir esa canción y sobre todo cantarla cada vez que la canto ahora en mis primeros conciertos que la hemos cantado y sobre todo que ustedes la canten conmigo, ¿no? Ver esa respuesta, ver cómo ustedes en tan poco tiempo ya hasta siento cómo han llorado conmigo esa canción y eso para mí es algo, creo que ahora lo que nunca pensé, el momento más mágico y más sentimental de mi concierto es Te puedo escuchar, cosa que pues antes Sálvame era, ¿no? Sigue siendo muy especial Sálvame, pero esto es algo distinto porque esto es algo que realmente lo estoy viviendo yo, ¿sabes? Y yo creo que cuando algo realmente lo vives es muy, muy, muy real, muy, muy del corazón, ¿no? Y obviamente Sálvame es nuestro himno, nuestra canción que nos ha hecho salir de problemas, salir de alguna enfermedad, de algún tropiezo, de que alguien no te entienda, de que el mundo está en tu contra, todo eso, ¿no? Pero ya una vivencia tan fuerte como esta pues se ha convertido en un momento muy, muy especial del show.